¡StumbleGuys! Pero en el día de hoy enfrentaré a los 3 niños pro del canal y les crearé partidas en los mejores mapas de StumbleGuys y les enfrentaremos para saber quién es el mejor de los 3. ¡El ganador se estará llevando 10.000 gemadas! Y entrenadores, ¿cuántos likes para hacer una segunda parte? Pero esta vez con suscriptores. ¡5.000 likes! Así que deja tu like y ponme por los comentarios tu nombre de StumbleGuys para ser mi próximo entrenador. ¡Es por la derecha, 100%! ¡Gano yo! No, que sobrevive, Sato. ¿Se eliminó? Ya, se eliminó. ¿Qué? ¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y en el caso de como no he visto el título ya en la miniatura, chicos. Estamos aquí con todos los entrenadores niños pro. ¿Qué tal andáis, amigos? ¡Hola! Pues, chavales, ¿sabéis a qué venís en el día de hoy, verdad? Os vais a enfrentar por primera vez en StumbleGuys en los mejores mapas. Y el que consiga llegar al mejor de 3 victorias, ¡se llevará 10.000 gemas y será el mejor entrenador! ¿Qué es el gemas? ¿Qué es el gemas? ¡Sí, chicos, sí! Así que preparaos vuestra skin y todo y empecemos. Vale, chavales, ¿qué skin os habéis puesto? Pixel Orbit. ¿Pixel Orbit se ha puesto Ness? ¡Ostras, esta de aquí, la nueva! ¿Tú, Silver? ¿Ya me puso la de la galletita? ¡Oh, la de la galletita, muy buena! Yo me la colocaré también después. ¡La de la galletita! ¿Y tú, Valentino? Ganadora de la NFL. Empecemos con esto. ¡Chicos, en los primeros partidos he preparado un super slide! ¿Y yo? ¿Y tú igual vas a jugar o no? Sí, yo estaré jugando en el caso en el que yo sea el ganador. Que llegue primero a las 3 victorias, no os daré gemas a ninguno. Así que intentad vencerme, chicos. Espero que el enfrentamiento sea entre vosotros. Por ahora, todos llevamos 0 victorias en el marcador. El reto acaba de empezar, pero aquí se va a decidir. ¡Oh, me la he jugado demasiado! ¡Yo ya estoy eliminado! ¿Cómo vais? ¿Te voy a pillar? Pues yo primero. ¡Vo primero, Valentino! Silver, ¿cómo vas tú? Horrible, porque... ¡Jajajaja! Tengo de clasificar. ¡No! ¿Y tenemos visar? ¡Y se termina la primera partida! ¡Y suma un punto al marcador! ¡Valentino! ¡Soy demasiado mal! John, coloca siempre unos mapas malísimos en la partida. ¿Por qué dices eso? Si os he colocado uno bueno en la primera ronda. Porque casi siempre pones mapas que no le gustan a nadie. Como en la primera, Spingo Round, segunda, Fútbol y tercera, Jungle Roll. Pero bueno, pues os he puesto Jungle Roll en este caso. Así que Valentino se puede llevar su segundo punto. ¿Si imagináis que nos gana 3 a 0 y se termina ya el vídeo? ¿Y se lleva las 10.000 gemas? No pasará. Sería una locura, ¿eh? Sería una locura. Oye, va el primero Silver, ¿eh? Ha ido por el lado correcto. Y vas el último tú. El último... ¡Se ha caído, Ness! No, ya no me caí. ¡Vamos! ¡Vamos! Y yo ya gané. ¡Villo checkpoint! Va primero Silver, ¿eh? Ya, ya lo sé, pero... Si se choca o algo... Nah, no hay obstacle. No hay que caer. Silver, un punto. Victoria de Silver. Ahora mismo van Valentino, uno. Silver, uno. Y Bess y yo, cero. Es normal que me acabe de atravesar el tronco de Jungle Room. Es complicado jugar a 200 de ping, ayuda. Eso se llama Stumble Book. ¡Yay! Y aquí se va a liar bastante. ¿Qué entrenador será el mejor? Yo no quiero daros gemas a ninguno. Así que el Laser Tracer, como se me suele dar bastante bien, por eso mismo lo he puesto. Ojo, ¿quién está tirando ya bananas? El truco de las bananas. Es de ratas, ¿eh? Valentino está utilizando... Quitando... ¡Uf! ¡Casi mata a Silver con los bananas! ¡Casi elimina a Silver con un banana con la cabeza! ¡Vale, se murió! ¡Valentino, fuera! ¡Vamos! Que era uno de los que llevaba un punto. Chavales, tengo que conseguir ganar yo. Poned por los comentarios... ¡Uh! ¡Casi pierde Ness! Hay que eliminar quién iba con punto también. Hay que eliminar... ¡Hay que eliminar a Silver, chicos! ¡Ey, gira por él! ¡No me lo puedo jugar! Pero Ness no me ha dejado ni jugar. ¡Bum! ¡Sí! ¡Buah, chaval! ¡A que le abrazo! ¡A que le abrazo, inclusive! ¡Ve para que se elimine! ¡Ah, no seas strong! ¡Y hay otra! ¡Vamos! ¡Le he hecho body! ¡Le he hecho body! Solo quedamos Ness y yo. Ness, ¿tú tienes alguna victoria? ¡No! ¡Yo tampoco y sigo vivo! ¡Woohoo! ¡Es que no la hay orsa! ¡No! ¿Qué haces? ¿Qué haces? He apurado mucho el salto. Era muy estrechito. Con todos los entrenadores, un punto, un punto y un punto. Y yo voy cero de tres. John, eres muy noob. Pensé que podría entrar mis piernitas por ahí. ¡No vales! Ya habéis visto qué mapa toca ahora, ¿verdad? Y a la próxima, John, la próxima pones el mapa de fútbol. ¡No os gusta! ¡No os gustan nunca los mapas que elijo! Chavales, a vosotros, los que estáis viendo el vídeo, ¿os gustan los mapas que suelo poner o no? No me gusta nada porque no soy muy bueno. Es larguísimo. Bueno, eso es verdad. Es larguísimo. Pero sabéis también lo que va a ser larguísimo en las 10.000 gemas que os vais a llevar. Así que luchad por ellas. Que como ahora yo me haga el 1, ahora voy a hacer yo la partida 100%. No, no, no. Se me ha liado. Se me ha liado. ¡Uh! Va a ganar. ¡Primero! Va a ganar Ness 100%. No, no, no. Que la alcanzo, chavales. Tranquilos. Confiad en mí. Valen y Básica yo. ¡No! ¡Qué bug! ¡Qué bug! Me ha acabado de ocurrir. Me he quedado ahí petado, tío. Gana Ness. Gana Ness por mucha influencia. Valen y yo estamos detrás tuyo. Valen y yo estamos detrás. ¡Ah! Que sois más malos que yo. No sigo posibilidades de los dos. Al menos te ganamos en blocas. ¡Pulo! ¿Por qué bajo? ¡Soy bobo! Estaba allá arriba y... ¡Vamos! Ya, gana Ness. Ness se hace el doblete. Dos partidas seguidas. Ness estás a una victoria de llevarte las 10.000 gemas. ¿Qué se siente? Estoy en mi prima. Estoy en mi prime. Chavales, a continuación os voy a retar a algo. ¿El qué? Lo que yo empiezo. A ver, a ver, a ver, a ver. Calma. Vamos a hacer una partida en blocas y yo me voy a eliminar. Y a continuación os diré de uno en uno que hagáis una salvada. El último en sobrevivir a las salvadas se lleva el punto. Chicos, ya he seleccionado blocas infinito. Y vamos a empezar con las salvadas. El que se haga más salvadas sin morir, gana. Vamos a empezar por Ness, ya que Ness tiene ya dos puntos. Así que, Ness, cuando quieras. Primera salvada. Consigue la primera salvada. Valentino. Vale, ahora, ahora, en la segunda tela. Eso es. Valentino y Silver le están tirando plátanos. ¡Qué ratones! ¡Oh! ¡Qué rata! Silver la intenta hacer bodyblock. Bueno, a ver. Igual le tiene un plátano. Son cosas del juego. Ness está eliminado. Ness, ¿cuántas has conseguido? Una, una. Una, una, una. Siguiente en concursar. Ya no vale hacerlo el platanito, eh. Que te conozco, Valentino. Silver, te toca. Sabemos que Silver tiene el pin muy mal. No podemos exigirle mucho, chicos. Pero a ver qué tal lo hace. Primera salvada, Valentino. ¡Ya vale de tirar plátanos, bro! Que sé que quieres las 10.000 gemas. Eres una rata. Ya vale de tirar plátanos, bro. Déjale, vale. Siguiente salvada. Siguiente salvada. Dale, dale, dale. ¡Lo consigue! ¿Y cuánto pin tienes? El 182. 182. Si consigues 5 salvadas, contarán como 6. Por tener tan mal pin. Así que vámosle. Salvada número 3. Dale, dale, dale. Cuando quieras. Te especteo. Valen, 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 valen. ¡Para tu casa! Valentino la ha intentado trolear. Eso no valía, Valentino. Había que dejarle tranquilamente. Y por rata, Silver te ha metido la leche de tu vida. Si te haces esta, si te haces esta, eres el mejor. ¡Es el mejor! ¡Es el mejor! ¡Es el mejor! A ver, se muere. ¡Qué bueno eres! Y con 200 de pin, ¿por qué les delatan? Chavales, Valentino por troll acaba de perder la partida. Se ha quedado en un punto. Nah, es buenísimo, es buenísimo. Silver, te voy a decir algo. Si consigues llegar a las 50 oleadas sin que yo te elimine, te doy el punto. Porque no hemos esperado a Valentino. Si eres consciente, yo sé que Valentino te ha intentado ratonear. Pero no hemos esperado a que Valentino haga sus oleadas. Y eso también es injusto. Por lo tanto, si llegas a 50 oleadas, te permito llevarte el punto. ¿Qué opináis, chavales? Con salvadas o sobreviviendo. Sobreviviendo, sin salvadas. Pero yo voy a estar intentando eliminarte para que no te lleves puntos en ninguna partida. Si me muero yo, se llevaría el punto, chicos. Y Ness lleva dos puntos, ¿no? Ness, esta era tu oportunidad, bro. De saltar a la fama y llevarte las gemas antes que nadie. No, 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 no. No me elimino, no me elimino. ¡Eh! ¡Vaya el puño! Es mi momento, chicos. Gracias, John. Vale, atentos. Atentos. ¡Ok! ¡Ha funcionado! A ver si lo elimino. No. No, 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 no. Si yo no te sobrevive, salto. Se elimina. ¡Me voy a morir! ¡¿Qué?! ¿Qué ha sido eso? Ness lleva dos puntos, Silver lleva dos puntos y Valentino uno. ¡Y yo cero! Chavales, he vuelto a elegir otro mapa que no os gustará ninguno. Adivinad cuál es. Bueno, lo habéis visto, ¿verdad? El pol. El pol. El mapa de las plataformas. A la próxima pone ese ping-or-round o humble-to-round. A ver, que te veo posible. Te veo posible. El que te apetece. Y te lleves también, pon el mapa de las monedas. ¡Ja, ja, ja, ja! Chicos, esto va a ser full random. Ahora mismo, Silver o Ness se pueden llevar ya mismo las 10.000 gemas por adivinar un camino. Para que veáis la locura. Es muy loca que te hice yo. Esto es súper random. ¡No! ¡Uh, me he salpado! Me la... ¡Ah, me la adiviné! Yo no he adivinado nada. Yo no he adivinado nada. ¡Uy, estaba... Me la juego, me la juego, me la juego. ¡Eh! No, no, no. Vale, sigo vivo. ¡Es por la derecha 100%. ¡Es por la derecha 100%. ¡Oh, oh, oh! ¡Gano yo! Le salta en la cabeza a Valentino. No, me ha pegado un puño Silver. ¡What the fuck! ¡Qué suerte! Yo voy a un punto, Valentino uno y Silver en el dos. Aún pudo ganarles y liberarme de las gemas. No, pero ¿por qué pones esos mapas? Tranquilos, que ahora os pondré mapas extremos. ¿Eh? ¿Este mapa os empieza a gustar un poquito más? ¡Bueno! ¡Madre mía! ¡No! El que tiene la mejor posición es Silver. El que tiene la mejor posición es Silver, chicos. ¡Patada! ¡No! ¡Hemos metido todos patada a la vez! ¡Esto es una locura! ¡Vamos! Voy primero. Voy por el borde, voy por el borde. ¡Vamos! ¡Les ando los pinchos! ¡Oh, qué potro! ¡Oh, oh! ¡Qué potro! ¡Valentino va al primero! ¡No, Silver, le tengo aquí al lado! ¡No! ¡Qué rata, bro! ¡Qué rata, bro! ¡Cuidado que se la lleva Valentino! ¿Valentino se va a llevar las 10.000 gemas o no? ¡Ah, no! ¡Que le quedan dos! ¡Cuidado! ¡Se le ha salido! ¡Se le ha salido a Silver! ¡Gano yo! ¡Gano Valentino! ¡Estáis todos empatados a dos! ¡El que gane en la siguiente partida se lleva las 10.000 gemas! ¿Qué haríais con 10.000 gemas, chavales? Me compraría el pase, o 7 pases si quiero, o de mi pase. Yo me compraría el pase y giraría ruletas que no tengo, o sea, de skins que no tengo. Ok, es decir, tirarías todas tus gemas en ruletas estafa. No, no, también pase. Yo ahorraría para pases y para tirar ruletas con skins especiales. Bien hecho. Yo creo que básicamente todos nos lo guardaríamos para lo mismo. ¡Todo estaba demasiado igualado! ¡Me iba a dar algo! No sabía quién se iba a llevar las 10.000 gemas. Y puse Rasa Uber para decidirlo. ¡Chicos, la final en Rasa Uber! Al fin os gustará este mapa, ¿verdad? Sí, eso sí. ¡Ah, ok, ok! Eso me empieza a gustar más. Pues chicos, aquí uno de vosotros se va a llevar las 10.000 gemas. Cualquier paso en falso os puede hacer perder la oferta de vuestra vida. Así que... ¡Gente, a porión, a porión, a porión! ¿Cómo que a por mí? ¿Pero si soy el que menos partidas con victoria llevo? Ah, bueno, claro, porque os queréis llevar las gemas. Y si gano yo no os las lleváis, ¿no? ¡Ojo! ¡Se están peleando entre ellos! ¡Oh! ¡Se ha caído uno! ¿Quién ha sido? ¡No! ¡Ay, ay, qué locura, qué locura, qué locura, qué locura! ¿Te imaginas que gano? Mira, 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 mira. Chavales, esto está siendo una idea de olla. Por ahí van ellos, ¿eh? Es que si os gano yo, me pondría con dos puntos a punto de que no os llevaseis gemas ninguno. ¿Quiénes seguís vivos? ¡Silver, para afuera! ¿Qué es esto? Es mi momento, es mi momento. ¡No! ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¿Pero qué es esto? ¡Qué locura de mamba! Vale, a ver qué hago ahora, ¿eh? ¡No! ¡No! ¡Me he pasado de salto! ¡Uno de ellos se va a llevar las 10.000 gemas, chicos! ¡Esto se decide aquí! ¡Uno de los dos! ¡Galleta, que vendría siendo Silver o Nes con el callo rayo! ¡Cuidadín! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Valentino, ponles nervioso! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡A ver si se eliminan a la vez! ¡No puede perder nada! Si el gran Nes no me hubiera hecho o no me hubiera saltado en la cabeza... ¡Ja, ja, ja! Está súper rayado. ¡Ojo! ¡Uy, uy, uy, uy! Se les complica. ¡No! ¡Vamos! ¡Gona a Nes! ¡Nes se lleva el 3 de 3! ¡3 victorias! ¡Felicidades, Nes, por esas 10.000 gemas! Pero tranquilos, chicos, que aunque hayáis perdido, os dejaré en un próximo enfrentamiento la opción de participar para llevaros gemitas. ¡Nes, felicidades! ¡Gracias, Jombie! Y mira, justo me acaba de tocar una especial. ¡¿Qué?! ¡Ja, ja, ja! ¡Pedazo de suerte! ¡Valentino Silver, tenéis ser deportivos! No seáis tan competitivos. ¡Felicitarle también! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Súper rayado! Así que, bueno, gente, espero que os haya gustado muchísimo este enfrentamiento de entrenadores. No olvides dejar tu like para una segunda parte. ¡Nos vemos mañana con otra locurita por el canal! ¡Adiós!